Ah, la de Seasons Hey, acompáñame a hacer una misión aquí Ah, yo pensaba que era de Resistance No, no, no ¿Tengo un mal aquí? ¿Usted? Yo lo hubiera hecho con ustedes Oye, estábamos diciendo Yo que te estaba diciendo, pensé que sabías que era de eso No, yo pensé que era de Resistance Ahí 189, voy por él Le di en la cabeza, brother ¿Dónde está el tipo? Aquí ¿Listo o mató a alguien? Dead Algo así